¡Vamos amigos! ¡Vamos! Un buen resultado, cerca del final de temporada. Una temporada que está siendo marcada por las lesiones y los viajes. Demasiadas lesiones, demasiados viajes. Las lesiones, especialmente que la más mala suerte está teniendo es Ian O'Leary. Hoy también no ha podido volver a jugar Alberto Oliveira, porque arrastraba un pequeño problema en el gemelo, pero hoy ese pequeño problema ha sido un poco mayor. Pero bueno, al final hemos conseguido ganar el partido y lógicamente me gustaría estar sanos para poder afrontar lo que nos queda de temporada. Una pregunta. ¿Cuáles han sido hoy las claves para anular el juego ofensivo del CAI? Yo te diría que... Les voy a contestar un poco dándole la vuelta. Yo creo que las claves están en que siempre que hemos jugado contra el CAI hemos metido un porcentaje de 3 espectacular. Pero que es verdad que ellos tampoco han atacado y muy bien. Y una de las claves ha sido saber soportar el problema que nos creaban cuando estaban jugando con 2-4. Quiere decir, con Marcus Landry y con Jelovac. Que entonces, si estaban jugando especialmente Eddy o Alex, pues nos creaban un problema grave porque podían tirar de 3, podían jugar lejos de la canasta y ahí hemos perdido un poco la presión de... que nosotros tenemos que hacer en nuestra defensa, ¿no? Lo hemos subsanado un poco con las defensas en zona y mixtas que hemos hecho. Bueno, vamos a ver, la preferencia sería terminar quintos. Es decir, que no he calculado ahora lo que hay, pero antes del partido de hoy teníamos la posibilidad de quedar quintos o quedar fuera del playoff. Entonces, quedar quintos, claro, también dependeríamos de que el Valencia perdiese. ¿Dónde he jugado la última jornada? Bueno, es decir, que el Juventud perdiese, no lo sé, pero todavía hay opciones, ¿no? Porque esto no voy a estar eligiendo absolutamente nada, que me gustaría terminar lo más arriba posible lo primero. Y lo segundo, pues estando bien nosotros, o lo mejor posible físicamente, pues ser ambiciosos y no estar preocupados por ningún resultado ni ningún rival. ¿Con las respuestas confirmadas a tu Vitasu y, bueno, las dudas con Oliver y la desgracia de Oleg, ¿tenemos miembros suficientes como para estar unos play-offs y defenderlos? Bueno, vamos a ver, esto lo hemos hecho toda la temporada. Es decir, que aquí os lo he comentado alguna vez, que Barro y Joaquín Portugués han jugado el Eurocup, han jugado la Liga y, bueno, pues hay que jugar con lo que tienes. O sea, que realmente, y no preocuparte tanto por el resultado como vencimos, sino por hacer lo máximo que puedas con los miembros que tenemos, ¿no? Y los miembros son tanto los jugadores disponibles como el tiempo para entrenar en relación a esto de los viajes del Eurocup que comentabas. ¿Porque Sález sigue perteneciendo a la plantilla? No, no, está debajo, está debajo. Por lo tanto, bueno, felicitarles, es justa victoria de Gran Canaria. Una pregunta, gracias. ¿El equipo pudo pecar de excesiva dependencia, sobre todo en la primera mitad, de Geno? No, a veces las circunstancias llevan a eso, pero yo creo que ha sido una circunstancia puntual en el día de hoy. Gracias. Gracias.